Ando con el papá, ahora soy papá, porque mi papá siempre me empapa, papá De su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa Ando con el papá, ahora soy papá, porque mi papá siempre me empapa, papá De su gloria pa' que te dé el mapa y seas libre de lo que te atrapa, papá No estoy solo, no ando solo, no estoy solo Él siempre está conmigo, besó al enemigo, te dije yo no ando solo Rato con el vampa de tú, te entreguen Que no están haciendo na' y no pueden Frontear mucho con rima, que el negro se avecina Y un beso le cocina, que ustedes no proceden No es que yo me la doy, es el flow que me doy Un saludo al filete que es de mi convoy Y batrañas, yo no sé cuál es tu gran hazaña No engañas al público, eres tú quien te engañas Quieren frontearme sirviendo dinero Al primero que empaquetan al paquetero Tú no sabes la sociedad en la que tú vives Se creen muy maduros y mueren como pibes No van en ascenso, van en desclive Porque no se aman como aman el tabaco Mientras que yo estoy tranquilo en lo mío Atado a Dios y fundido del caco Rato con el papa, ahora soy papa Porque mi papa siempre me empapa Papa, de su gloria pa' que te dé el mapa Y seas libre de lo que te atrapan Rato con el papa, ahora soy papa Porque mi papa siempre me empapa Papa, de su gloria pa' que te dé el mapa Y seas libre de lo que te atrapan Papa No estoy solo No ando solo No estoy solo Él siempre está conmigo Besó al enemigo, te dije yo no ando solo Yo ando con el papi y no es del Vaticano Sé que me dio ese flow que es tan de voz suena bacano Desde que escrito lo aceptamos Dejamos de ser criatura, ahora somos hijos del soberano Nos metimos duro al estilo de Emboe Pero 100% colombiano, no perdemos el flow No, tengo identidad, soy hijo de Dios Con el voy pa'lante no importa si caminamos slow Danza, pero no pa'l mundo Enfocados en el cielo no cambiamos el rumbo Antes yo estaba moribundo Pero su amor profundo Me dio que hasta yo mismo me pregunto Cómo es que lo hizo, cómo es que lo hace Que hasta el religioso lo coge fuera de base La vida no es pa' relajarse Aquí se pelea espiritualmente pa' poder pasar otra fase Yo, yo, I got the crew, got the crew lit Estamos caminando en las nubes Estamos heli de esas sin apures Aquí nadie se aburre I be looking at my ape, but I'm really gonna pray Yo le tiro a estos demonios con la espada everyday, everyday Estoy a la roca con pira Caliente como un FIBA Hay gigantes que me tienen en la mira Mira, papi yo estoy libre por vida Vida, Dominic and Rip, I break all the body Mami estoy casado, I ain't looking for a shorty Lo que tengo no se compra con money No tengo una máscara de boni Dando tiros como Tony Cada persona que mato revive para su glory Yo con el papa, ahora soy papa Porque mi papa siempre me empapa, papa De su gloria pa' que te dé el mapa Y seas libre de lo que te atrapa Ando con el papa, ahora soy papa Porque mi papa siempre me empapa, papa De su gloria pa' que te dé el mapa Y seas libre de lo que te atrapa, papa No estoy solo No ando solo No estoy solo Él siempre está conmigo Venció al enemigo Te dije yo no ando solo